La Municipalidad de Trenquelauken, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Contralor General, procedió este jueves a labrar un acta de infracción a un productor agropecuario por circular en el casco urbano de Trenquelauken con bidones de agroquímicos. La titular de la ariana, Paula Motrell, realizó el procedimiento luego de que un vecino le enviara una fotografía del vehículo. La funcionaria se acercó al lugar junto a personal de Contralor Municipal y pudieron constatar que la situación infrigía la ordenanza 3.965-13 sobre Regulación General de Agroquímicos. La infracción, que se realizó en la esquina de las calles Oro y Avellaneda, será remitida al juzgado de faltas y el productor deberá realizar el descargo correspondiente. En tanto, el material confiscado 24 bidones de 20 litros de Power Plus 2 glifosato quedará a disposición del municipio por incumplimiento al artículo 9, inciso 1 de la Ordenanza de Agroquímicos que prohíbe la circulación de vehículos cargados con productos agroquímicos y o plaguicidas. Desde la Secretaría de Ambiente del municipio se reitera que la Ordenanza 3.965-13 se encuentra vigente y su incumplimiento es motivo de multas e infracciones.